El 24 de marzo es un ritual de memoria que hemos construido todos. No solamente los organismos, nuestras queridas abuelas, nuestras queridas madres, los organismos que venimos después, los movimientos sociales y políticos. Es de todo el pueblo argentino el 24 de marzo. Es un ritual de memoria donde despiertan multiplicidad de sentidos, ¿no? Porque para algunos tiene que ver con una celebración íntima de recordar a su padre, a su hijo. Para otros es un acontecimiento ideológico estar ahí para reafirmar ideas. Del sentido de decir, no se cayó ninguna de las banderas que tenían los 30.000. Tiene múltiples sentidos, muchas perspectivas. Llega en el 2003 Néstor Kirchner a la presidencia. Lo que hace cuando inaugura esta política de derechos humanos que nosotros estamos militando y disfrutando en este momento, porque la verdad que hubo momentos en los años 90 cuando la impunidad parecía sellada de una manera irreversible que el movimiento de derechos humanos no dejó de luchar. Pero es cierto que no era fácil tener esperanzas de que esto pudiera modificarse, revocarse de una forma tan drástica como lo impulsó Kirchner en el 2003. Cuando Kirchner hace esto, está de alguna manera también re-legitimando la política en este país. Está volviendo a demostrar que la política puede servir otra vez para transformar la sociedad. Cuando nos llegó la época de ser adultos y tener hijos, cambió naturalmente la historia de muchos países y en Latinoamérica también, porque empezaron esos movimientos que siempre los estudiantes y los obreros fueron contestatarios a estos sistemas de los que yo fui indiferente. Siempre, cuando yo estudiaba, se tomaba la universidad en La Plata, a la facultad, y nosotros lo único que hacíamos como mucha gracia era llevarle sanguichitos a los chicos que estaban adentro, alguna gaseosa, y cuando venía la policía a caballo, que era la única que venía con los bastones para golpearnos, los que estábamos haciendo alguna manifestación muy precaria era tirarle bolitas a las patas de los caballos. Miren ustedes qué grandeza, tenía qué valentía. Salíamos corriendo después, ¿no? O sea que era como que nosotros nada, pero vino como una responsabilidad familiar de educar a nuestros hijos con mucha libertad. No los oprimimos, no le dijimos a ver qué es lo que querés, qué optás, pero también ellos a la vez, esa juventud del 70, era una juventud que ya tenía otra visión histórica, otra forma de mirar sin conceder lo que no era bueno y cuestionando lo que debía corregirse. Entonces venían las discusiones familiares, porque nosotros teníamos un proyecto burgués de vida y ellos tenían un proyecto de liberación. Y ahí vino las discusiones familiares, los consejos, estudia y no pienses. Hacé lo que hacía yo, mamá, eso no sirve, lo que hacías vos no dio un resultado, son remiendos. Nosotros queremos el cambio total, queremos justicia social. Entonces yo les decía, te sobran horas a andar a la casa cuna a cuidar chiquitos, mamá. No tienen que existir las casas cunas, porque ahí van los chiquitos de la pobreza, porque los papás no los pueden criar. Entonces eso es lo que no queremos que exista. Enterrar una hija con todo lo contrario a la ley de la vida es una llaga que no se cierra, está abierta, se la extraña. Hay una silla vacía, la de su hijito también, que ya tiene 34 años y no sé dónde está. Pero muy lejos de bajar los brazos, fue más fuerte el convencimiento de seguir buscando. Yo ya estaba con las abuelas, ya estaba con ese grupo primario de mujeres que estaban buscando dos generaciones. y yo en la tumba de ella me comprometí a buscar justicia para ella y sus compañeros y el hijito. Y ya hace 35 años que estamos en esto. Ya estamos más viejas, pero no estamos ni cansadas ni destruidas, al contrario, seguimos andando y caminando porque hemos construido algo que ni pensábamos. una institución que tiene una faceta múltiple de trabajo. Nosotros no usamos a los chicos para propaganda de nada, sino simplemente hacemos propaganda para que ellos vengan, que pierdan el miedo, que sepan que les espera la libertad de volver a ser ellos mismos, a reconocerse en los parecidos, en las vocaciones, en todo eso que se trae de herencia de papá y mamá. No se puede vivir con una identidad cambiada y ser otro. Hay algo adentro que no encaja y entonces se busca. Hay una concepción un poco rara, un poco exagerada, que hace equivaler a un lector de Clarín en un seguidor fanático de lo que Clarín diga. Y en tiempos kirchneristas esa lectura hace creer que si sos lector de Clarín sos un kirchnerista, un anticristianista furibundo. Y es mucho más difusa esa relación. El diario se compló desde el principio por los clasificados, se compra desde los 90 en su crecimiento vertiginoso por sus revistas, por la revista Viva, por el suplemento de cocina, por los fascículos, por muchísimas razones. Y hay mediciones concretas, hizo alguna la Universidad de San Martín que demuestran que de pronto de 100 lectores de Clarín 30 votaron a Cristina. Entonces la relación es mucho más difusa que la cosa directa. Nosotros seguimos buscando archivos porque los protagonistas de estos crímenes no hablan. Cuando son juzgados y condenados es el silencio corporativo más grande. Ninguno confiesa absolutamente nada. Ninguno de ellos vino a decir a las abuelas, señora, yo sé dónde están, salvo uno por venganza de una compañera, denunció que tenía una nena y la encontramos, pero uno solo. Y también pedimos los archivos ya más hacia afuera de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Hemos recibido censurados. Las Fuerzas Armadas son prolijitas y registran todo. Todo está escrito, todo se lleva meticulosamente. Y no pueden haberlos destruido porque la información es poder. Y mientras estemos ahí fichados, si sabemos que, por ejemplo, la DIPBA, Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, de la provincia, de La Plata, nos estuvo espiando hasta el año 98. Ya estábamos centrada bien la democracia. Lo de cabezas está registrado ahí y de muchos de nosotros hasta dónde íbamos, qué hacíamos y estábamos en democracia. Y lo tenían bien archivado en lo que hoy es en la Comisión Provincial por la Memoria en la Ciudad de La Plata que yo presidí por un tiempo. Quiere decir que se sigue registrando, pero se registró antes también. Todo eso está en algún lado. Hemos encontrado de repente algo que se olvidaron de esconder o destruir en una comisaría que sirvió para demostrar el plan sistemático de robo de bebés que terminó después de 16 años recién el año pasado. 16 años en la justicia recién se resolvió el año pasado. La Comisión